La Asociación Deportiva de Petanca 41.107 celebró el pasado sábado el quinto memorial de Petanca Manuel Moreno Manolín, en el que se dieron citas deportistas de localidades como Carmona, Alcalá, La Albaida, La Rinconada, El Viso, Mairena, La Campana y los equipos de Marchena, con el del Centro de Participación Activa de Mayores y el del propio Club Organizador 41.107. Pues tenemos la participación ya la que teníamos un poco programada, estamos como hemos dicho anteriormente, Carmona, Alcalá, La Albaida, La Rinconada, El Viso, Mairena ha estado, y también de La Campana Toñi, una tripleta o dos tripletas que suelen también participar de forma individual, pero que también representan a su pueblo. Junto a ello también ya los mencionados equipos locales, como es el Centro de Participación Activa como asociación de aquí de nuestra localidad, y nuestro club, como no, la Asociación Deportiva Petanca 41.107. Desde las 8 de la mañana se arrancaba con el montaje de las pistas, destacándose la colaboración del consistorio en la sesión de almacén y aseos, y la colaboración de todos los socios del club. El comienzo, como se puede ver, son campos improvisados, le habíamos pedido ya el tema de vestuario al ayuntamiento, durante la semana hemos estado utilizando esto como almacén, y ahora lo hemos utilizado también como servicio para todas las personas que están aquí, para dar un servicio más a los participantes. A las 8 de la mañana sí, hemos estado aquí 8 menos días aproximadamente, haciendo pistas, montando las pistas improvisadas, como bien he dicho, y agradecer, como siempre, a este grupo humano que mantenemos en la Asociación Deportiva Petanca, porque de nuevo, infinidad de voluntarios, en poco tiempo, hoy, hemos confeccionado las pistas, y hemos comenzado prácticamente a la hora programada, a las 9 y 10 de la mañana, como bien he dicho antes del comienzo, los 10 minutos de cortesía que lo hemos realizado, y de ahí al comienzo de la competición, y ahora dentro de poco, a las 2, 2 y cuarto aproximadamente, pues la finalización, cosa también programada, ya que hemos realizado esta competición por tiempos. La entrega de premios, consistente en un plato de recuerdo del evento y de Manolín, ha sido para todos igual, por lo que se olvidaba el carácter competitivo en esta jornada, donde solo estaba presente el recuerdo a este socio fundador. Ahora para el tema de premios, también ya en el descanso de la cervecita o del refresco, hemos enseñado precisamente el plato, el refresco, el trofeo que tenemos conmemorativo a Manuel Moreno Manolín, y este plato, este trofeo va a ser idéntico para todos los participantes, es decir, una participación en la cual vamos a llevar el recuerdo de Marchena y el recuerdo de Manolín a todos estos pueblos.